buenas noches mi nombre es santiago sobre el tema de guaidó de quien esperábamos que en el día de hoy 12 de febrero invadiera las calles venezolanas esa gran presencia del pueblo venezolano sobre todo de la juventud llevándolo a él sobre sus hombros hasta el palacio de miraflores pero realmente lo que se vio en el día de hoy fue todo lo contrario una gran ausencia una gran escasez de personas que lo apoyan pero mientras esto ocurría en venezuela de parte del parlamento venezolano josé brito se pronunció en otros términos esto que hablábamos en el día de ayer de que esta propuesta de una investigación perentoria por parte de iris barrilas no se había dado hoy en día si se dio porque el mismo brito especificó que la semana entrante van a llamar al parlamento venezolano no solamente a juan guaidó sino otros opositores a investigarlo sobre el tema de estos dineros que ellos controlaron provenientes de los venezolanos del pueblo venezolano jose brito en el día de hoy dice que estos actos de corrupción encabezados por guaidó que vinieron en la pérdida casi 150 mil millones de dólares sin contar en estos dineros enviados por yo es el haití que es todavía y se le está preguntando desde el año pasado guaidó no ha dado respuesta sobre este particular jose brito quien es el encargado de esta comisión en el nuevo parlamento venezolano elegido el pasado 6 de diciembre dice que se investiga guaidó por daños contra la nación y que la semana entrante se le va a interpelar directamente al diputado juan guaidó jose brito dice que el parlamento en este momento trabaja en un material físico que será enviado a todos los organismos correspondientes incluyendo en venezuela ojo vivo la fiscalía el tribunal supremo de justicia la contraloría y la procuraduría pero también material audiovisual que el pueblo podrá ver que el pueblo podrá escuchar y así conocer los alcances de esta crisis provocada por juan guaidó el autoproclamado eterno que se autoproclamó en una esquina al principio del año 2019 y aquí en donald trump por intermedio del teléfono rojo de la casa blanca apoyó al mismo tiempo que pidió el apoyo a guarido de parte de 50 o más países del mundo